Para quienes hemos dedicado nuestra vida y nuestro trabajo profesional y adulto a la recuperación de la memoria, yo integro la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, para quienes estamos convencidos de que no hay justicia sin verdad y sin memoria, cada 24 de marzo es volver a repensar las viejas heridas, los viejos agravios en una circunstancia democrática extraordinaria, en la que la democracia y la civilidad les está dando a todos esos canallas genocidas, se les está dando las posibilidades que ellos nunca dieron a ninguna de sus víctimas. Eso solo me parece que es una cualificación ética absolutamente superior. No solo porque hay personas, como pueden ser las madres, las abuelas, los organismos, sino porque además la democracia permite todo esto. Hay gente que lamentablemente no lo veo, hay algunos periodistas que dicen que están hartos ahora de eso, pero bueno, allá ellos con su conciencia.